Tres de la tarde, cuarenta y nueve minutos. A esta hora establecemos contacto con María Jiménez. Ella se encuentra en las oficinas del Parque Hugo Chávez, en La Rinconada, con información de nuestro interés. Hola, buenas tardes María, te saludamos. Así es, Ana Rosa, la puesta en marcha de planes golpistas, la posible reedición de un golpe de Estado, los recientes focos de violencia en el territorio nacional son algunos de los temas que hoy evalúa el Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela, así como otros temas de interés político para el país. Pero escuchemos de inmediato el pronunciamiento del Buró Político del PSUV. Buenas tardes, a todas y a todos, buenas tardes. Venezuela, con aquí una reunión semanal de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. No, todo es malo tampoco. Esas son las acciones de la violencia terrorista de algunos grupos, que las vamos a tocar por supuesto, pero vamos a hablar de otros temas, como por ejemplo lo que ocurrió aquí el día 19 de abril. Entonces fue el miércoles 19 de abril. Una manifestación extraordinaria de nuestro pueblo, un pueblo consciente, un pueblo que está ahí listo, preparado, para emprender cualquier acción que así sea instruida desde el alto mando político del compañero presidente Nicolás Maduro. Un pueblo que salió a la calle, bueno, las agencias internacionales y los grandes medios tuvieron que callar ante lo que ocurrió. Pueblo por todos lados, porque tuvimos la suerte de caminar. Nosotros que nos tocó Aristóbulo, el piñato, veníamos desde el rincón del taxista. Darío venía desde la bandera, un mar de pueblo, pero sobre todo la actitud de ese pueblo. Es una actitud consciente, combativa, una actitud de saber lo que está en juego, y no solo de saber lo que está en juego, sino de la disposición para enfrentar las acciones que, desde la derecha, se han venido usando como elemento de debate político que no tiene nada que ver con lo político. La violencia terrorista que tuvo, o ha tenido quizás, ha tenido muchos impactos desde el año 2014, pero lo que hicieron esta semana, la semana pasada, en el hospital materno del Valle, no tiene, en verdad, comparación. No tiene ni siquiera registro en ninguna parte del mundo, lo que ellos trataron de hacer en el Valle, en el materno infantil del Valle. Grupos que en la mañana parecieran pacíficos protestantes, en la tarde se convierten en terroristas, y en la noche en bandoleros, asesinos, que andan en la calle, terroristas, bandoleros, asesinos. Las fases que están poniendo ellos en sus manifestaciones, muy bien, en sus manifestaciones. Una cosa que uno debe condenar total y absolutamente. Claro, después aquí la derecha mediática y la cloaca de algunos medios de comunicación privados y sus dueños comenzaron a decir que era el gobierno que había lanzado gas lacrimógeno de manera indiscriminada contra el materno infantil. Afortunadamente, ahí están saliendo ahorita todos los testimonios. Los testimonios del pueblo, de la gente, de las madres que estaban ahí con sus niños, y el enorme peligro que eso significaba. Sí, 50 niños hubo que ser evacuados de ahí, de un área que, bueno, que es en paz. Mira, los acuerdos internacionales. La derecha quiere una guerra, está bien. Quieren una guerra, pero los acuerdos internacionales, hasta las guerras tienen reglas que deben cumplirse. Estos no respetan nada. Absolutamente nada. Y afortunadamente, pues ya el mundo está despertando de quién tiene el monopolio de la violencia aquí en Venezuela. Y cuando decimos el monopolio, porque nosotros marchamos y nosotros marchamos en paz. Íbamos por la avenida, perdón, por la Candelaria. Ahí asesinaron a una señora. Fue asesinada de manera premeditada porque quien lanza un envase con agua, con hielo, congelada, una botella, es un proyectil. Vimos videos, o en las redes están videos, en las medios de comunicación, de unos muchachos, unos jóvenes que están lanzando desde el centro Olido, creo. Van a ser capturados, sin duda. Porque la justicia va a llegar. Están lanzando, y lanzan una olla de hielo congelada. Una olla, no, como eso, una garrafa. Y cuando fallan, se lamentan haber fallado, no le pegaron a la persona. Eso es querer asesinar a alguien. Eso no es política. No puede ser política, lo de hoy. Eso es de las cosas, bueno, más absurdas que uno pueda imaginarse. Convocan a la gente, a un plantón. Hay que leer a Ayala Herrera. En verdad, sí. Ellos convocan siempre a un plantón y dejan plantada a su gente. Y a esta hora, comenzaron los violentos a aparecer. Los pacíficos, miren. Vamos a poner esta foto aquí. ¿Con qué cámara? Con esta, ¿verdad? Con esta. Aquí está. Por favor. Ahí está, mira. Esto es en este momento. Un tambor de aceite, echándolo en la carretera. Usted, señor, padre de familia, que no es chavista. Que usted va con su familia, después que ellos dejen plantada... Aquí está. Dejen plantada a su gente. Usted, después que eso ocurra, viene con su familia. No sabe que ahí lanzaron aceite y usted se colea. Dios lo cuide a usted y a su familia. Su carro se le va. Y bueno, y desafortunadamente, pues su familia sufre un desastre. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? ¿A quién hacemos responsable de estas cosas? No hay responsables en la derecha de esto. Lo que está ocurriendo ahí, ¿por qué se está generando? Una de las razones fundamentales es que ahí hay una guerra generacional entre ellos. La vieja derecha, y cuando digo vieja derecha, es de 40 para arriba, no tiene vida. Han asumido la vocería lo que ellos llaman la generación del 2007. Una generación que tiene muchas razones para odiar a esa vieja generación de la derecha. Porque los mantuvieron... Acordémonos, cuando, por ejemplo, Goicochea iba a ser candidato por los altos mirandinos, y Marquina lo sacó de la lista. Porque era muy joven. Cosa que no ocurre en la revolución, por supuesto, ¿no? Pero eso es en la derecha. Entonces, esta derecha hoy está de la generación del 2007, las manitas blancas, los que sin ningún tipo de pudor se bajaban los pantalones en la calle, son los que están dirigiendo las acciones violentas. Y esa vieja derecha, incluyo en esa vieja derecha a Leopoldo López, a Capriles, a Julio Borges, queda al margen. Y están siendo empujados por ellos. Pero eso es el problema de la derecha, porque no hay unidad de mando, unidad de criterio. Por eso, cada día, son las concentraciones de ellos mucho menos gente, pero mucho menos gente, y cada día serán más violentos, porque no tienen la razón. Esto de hoy, de un plantón, es una protesta de las más inteligentes que yo he visto. De verdad, eso. Derroche de inteligencia extraordinario. Convocar a la gente para que la gente se tranque y no pueda moverse. ¿A quién se le puede ocurrir eso? ¿A alguno de nosotros? No. A ninguno de nosotros se le puede ocurrir eso. O sea, al solo se le ocurre una mente brillante, sí, por lo menos alguna pasantía por Harvard. Aquí no, nosotros no podemos hacer eso. ¿No sabe qué hacemos nosotros? Nos movemos en la calle. Como debe hacerse en política. Damos la cara. Nos metemos donde tenemos que estar. Y esa es la instrucción que se ha dado a todo el liderazgo. La ha dado el compañero presidente Nicolás Maduro, pero también lo ha dado la dirección del partido. Nosotros tenemos que estar juntos a nuestro pueblo. Dando la cara. Ellos fueron, incendiaron el valle. Nosotros nos aparecimos el viernes allá. Eso fue el jueves, ¿verdad? Lo del valle, sí. El viernes estábamos allá. Nos fuimos a la plaza Bolívar del Valle. Tranquilos, sin problema. Después ellos montan sus falsos positivos, ¿no? Y ayer se hizo una jornada extraordinaria en el valle. Ahí estuvo Aristóbulo. Estuvo Darío. De mantenimiento, de limpieza. Mientras ellos destruyan, nosotros vamos a seguir construyendo este país. Mientras ellos incendian, bueno, nosotros apagaremos la candela y sembraremos los árboles. Pero hay un pueblo y una gente que debe entender de qué lado está la violencia. Usted, señor, que está allá en su casa, que usted no es chavista, póngale una balanza, pues. Usted que hoy, por ejemplo, tenía un examen médico importante, no se lo pudo hacer. No es culpa de Maduro, es culpa de los que lo trancaron a usted. Que temprano daba pena. Cuatro personas trancando una vía, tirados en el suelo. Después que le metieron un psicoterror a su propia gente, que iban a trancar desde las cuatro de la mañana. Que hoy era el fin de todo. Los están engañando. Nosotros se lo decimos muy claro. Bueno, nosotros no nos vamos, Nicolás no se va. Pero la derecha no va a volver más nunca a gobernar este país. Más nunca. Y los vamos a derrotar donde, cuando y como sea. Sobre todo con esta constitución en la mano. Con esta constitución, que ha sido el elemento de lucha más fuerte que hemos tenido nosotros. Porque es una constitución que ellos odian. Y odian, ¿saben por qué la odian? Porque es producto del poder originario de un pueblo. Esto. Es producto de la convocatoria al poder constituyente de un pueblo. Hecha por el comandante Hugo Chávez. En un momento histórico del país. En el año 99. Pero fue su propuesta electoral primera. En una asamblea nacional constituyente. Convocar a los poderes creadores del pueblo. Y aquí está. Para una realidad. Para una realidad. Con esta constitución, los vamos a vencer. Con esta constitución, nosotros los vamos a vencer a ustedes. Señores de la derecha. Entonces hicimos una jornada extraordinaria en el Valle. Y este fin de semana, vamos a otras parroquias de aquí de Caracas. Vamos a ir a Antímano. Vamos a ir a La Vega. Que tenemos una deuda con los compañeros de La Vega. Vamos para allá. Pero vamos a ir a otros estados como Táchira. Zulia y Aragua. También se hizo en seis estados. Hemos ido a los lugares donde la derecha. Ha estado atacando con más fuerza. A la población que vive allí. Porque cuando a usted le queman. Un centro de salud. ¿A quién está atacando usted? Cuando a usted le queman un mercal. ¿A quién está atacando usted, señor opositor? Cuando yo vi ayer un video. Que yo no me lo podía creer. Pero allá donde fueron ellos el fin de semana. Con el partido de la jerarquía eclesiástica. ¿Cómo se llama esto ya en Montalbán? En la conferencia episcopal. Ahí trataron de linchar a un muchacho. Entre ellos mismos trataron de linchar a un muchacho ahí. Y yo decía, Dios mío, no puede ser. ¿De dónde tanto odio? Ah, bueno, el odio lo han inoculado estos señores pseudo dirigentes de la oposición. Ahora dirigidos por quienes creen que les llegó la hora. Dentro de la oposición. Esas son las peleas que tiene en este país. En la situación que está. Las peleas de la oposición. Primero era ver qué partido era más grande. Después, ¿quién de ellos es el candidato presidencial? Y ahora dentro de sus propios partidos. Se les alza el sector de la juventud del partido. Y son los que están dirigiendo. Díganme ustedes, ¿qué partido sale un señor de estos, de la antigua jefatura a decir algo? ¿O será que los van a dejar solos otra vez? Cuando la justicia comienza a llegar. Y los zorros como Ramos Aluc. Y esta gente dice, no, déjanos que se vuelvan a quemar. Para nosotros reinar toda la vida. ¿Será así? Digo yo, aquí elucurando. Nosotros no, nosotros andamos unidos. Aquí estamos. El Partido Socialista Unido de Venezuela. El gran pueblo patriótico. El compañero Nicolás Maduro. La Fuerza Armada. Y sobre todo nuestro pueblo. Los trabajadores y trabajadoras. Y aquí queremos nosotros pasar al primero de mayo. Primero de mayo ya Darío Viva. Jefe de, vicepresidente de movilización nuestro. Tiene todas las instrucciones para ponerse a la orden de los trabajadores y trabajadoras de esta patria. Para hacer el primero de mayo la más grande movilización en la historia de este país. De los trabajadores y trabajadoras de la patria. Primero de mayo. Por ejemplo, si ellos convocan a trabajadores y trabajadoras, ¿quién va a ir? Recordemos cuando el señor Capelírez dijo un día, yo no voy para allá porque yo no soy trabajador, yo soy empleador. Yo soy empleador. Bueno, nosotros el primero de mayo aquí estaremos en Caracas. Otra vez en la calle. Otra vez. Que esto que ellos estén haciendo no nos distraiga a nosotros para nada. Ya sabemos de qué lado está el terrorismo, la violencia y el mundo comienza a despertar. No son políticos, son terroristas. No son guarimberos, son terroristas. No son dirigentes, son jefes de bandas. Así actúa la derecha venezolana. Dependiendo la hora. Dependiendo la hora. Mañana, por ejemplo, se cumplen 18 años. 25 de abril. 18 años de el referéndum que se hizo para preguntarle al pueblo si quería cambiar la constitución del 61. 18 años, la primera de las grandes victorias del poder constituyente. Las primeras. Por ahí el pueblo dijo sí a las dos preguntas. Que eran las dos preguntas en ese momento. No había norma que le rigiera nada. Y el comandante Chávez hizo lo que le correspondía en ese momento. Consultó al Tribunal Supremo. Se hicieron las preguntas. El pueblo dijo que sí. Ahí estaban las normas de cómo se debía convocar. Fue aprobado por el pueblo porque no había. En la constitución no estaba previsto. ¿Cómo convocar una Asamblea Nacional Constituyente? Y el comandante Chávez lo hizo. Afortunadamente ahora sí está aquí. En esta constitución. 25 de abril. 18 años. Eso no le gusta a la derecha. Porque es el poder del pueblo. Es el poder originario convocado por el comandante Hugo Chávez. Bandera de su campaña electoral. No les agrada para nada que el pueblo tenga el poder. Por eso hoy. Una minoría. Una minoría pero muy pequeña. No sé si el término es adecuado. Una reducida minoría. Convoca a que usted en algunos sectores lo tranquen. Y además se dan al tupé de pensar que Altamira es Venezuela. Trancaso Nacional distribuida a Altamira. Perro. Eso no es como cosa. Y eso es porque ellos se creen en sus mentiras. Se creen. Trancaso Nacional distribuida a Altamira. Es un trancaso. ¿Ustedes no han visto a los chavistas protestando? Tienen 18 años que no nos ven protestando. Nos asomamos en el año 2002, el 11, 12 y 13 de abril. Solo nos asomamos. Solo nos asomamos. ¿Cómo se llama? Altamira Country será. Altamira Country. Capital. Distribuidor. Trancaso Nacional. Son arrogantes. Son prepotentes. Y uno tiene que decírselos porque ellos no aceptan absolutamente nada. No aceptaron al presidente Maduro desde el primer momento. Recordemos que fueron a la Asamblea Nacional y allá lo desconocían. En la Asamblea Nacional todos debemos acordarnos. Ellos que hoy piden que la Asamblea Nacional en desacato. ¿Desde cuándo no legisla la Asamblea Nacional? No se reúnen. Se acabó parece, ¿no? Chequen a ver cuándo fue la última vez que convocar. A reunión de esa Asamblea en desacato. Claro, lo que ellos digan ahí no tiene ninguna validez. Mire, lean un artículo, si tienen chance, por favor, del compañero Alexis Arellano. Alexis Arellano. Se llama, el artículo es, el por qué y para qué de la violencia. Eso es total y absolutamente claro. Porque es que ellos, por la vía electoral, no pudieran hacer lo que quieren hacer en este país. Por ejemplo, si ellos llegan por la vía electoral en un supuesto negado, no podrían privatizar prevesa. Pero si llegan por un golpe de Estado, sí. Si ellos llegan por la vía electoral, no pudieran echar para atrás los convenios internacionales de los cuales nuestro país es parte. Pero por un golpe de Estado, sí. Si ellos llegan por la vía electoral, no podrían disolver la Asamblea Nacional, el TSJ, el Poder Moral, el Poder Electoral. Pero por un golpe de Estado, sí. Por eso es que les conviene un golpe de Estado. No les conviene la vía electoral. Por eso cuando el presidente Nicolás Maduro dice, estamos ansiosos porque hay elecciones, casi que les dio un ataque. No, ahora no quieren elecciones. A menos que sean elecciones generales. ¿Cuáles elecciones generales? Aquí, en todo caso, en todo caso, tenemos elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldes, que no se han hecho por culpa de la oposición. Y cuando toquen las elecciones presidenciales, aquí no va a haber el adelanto de elecciones presidenciales. Esa no existe en ninguna parte. Y ellos se la ofrecen a su gente, como que es lo que están pidiendo. Y nosotros entendemos que, bueno, si usted quiere ser sacerdote, píde ser papa, pero bueno. Esas son las propuestas que ellos le hacen al mundo. Y dicen que aquí hay presos políticos. Caramba. ¿Qué tratamiento debe dárselo a quien quema un centro de salud? ¿Qué tratamiento debe dárselo a quien lanza una botella de hielo a una señora y la asesina? ¿Qué tratamiento debe dárselo a alguien que espera que pasen unos motorizados y comience a dispararle? No les da a los motorizados y asesina a una persona. Además, militante de un partido de la oposición, abiertamente. Y ahora no lo quieren, como debe ser, pues, en la derecha. Usted jamás encontrará eso en la izquierda. La izquierda aprendió a ser solidaria porque hemos sido unos perseguidos de toda la vida. Aún en el gobierno somos unos perseguidos. Ese artículo de Alexis Arellano y un artículo de Elías Agua, se llama Jugando con Fuego. El artículo de Elías Agua, ahí está, condensado. En el de Elías, exactamente lo que nosotros debemos hacer, movilización popular. En la calle, ese es el antiguo perfecto contra cualquier ataque que haga la derecha. Unión cívico-militar, mantenerla, fortalecerla, y no solo mantenerla, fortalecerla, sino ampliarla, la unión cívico-militar. Que se imponga la constitución, la autoridad de un jefe de Estado, un presidente de la República, de los poderes, y el cuarto, o sea, que se deje gobernar, y el cuarto, que haya justicia. Sin justicia aquí no vamos a tener paz. Si aquí no somos capaces de aplicar justicia a estos terroristas, ¿qué es lo próximo que van a hacer? Nosotros lo decíamos con el señor Leopoldo López. O sea, ¿qué es lo próximo que haría Leopoldo López después de 43 muertos? Para llegar al poder. Lo que ellos están haciendo ahora, actos terroristas. Traición a la patria, irse por el mundo, a pedirle al mundo que invadan a Venezuela. Será eso, Dios mío. Nos van a encontrar unidos, para que sepan, señoras de la oposición. Van a encontrar a este pueblo unido, y yo estoy seguro que van a encontrar a muchos sectores, no chavistas, pero que aman este país, que son nacionalistas. Que están cansados de estos abusos, de que cuatro o cinco, después de haberse fumado con no sé cuántas cosas de marihuana, vayan a convocar un trancazo. Yo vi una cosa por ahí, él explicando lo que era la diferencia entre plantón y trancazo. Inteligente, ¿vale? Y la inteligencia popular le dijo, plantón fue lo que le hicieron a mi prima en la iglesia. Y trancazo fue lo que le dieron al novio cuando lo encontraron. Le respondió inmediatamente. No, porque plantón es con personas y objetos. Trancazo es con vehículos y obstáculos. Inteligente, ¿vale? Entonces, sabía. Entonces, sabía. A nosotros nos falta mucha ignorancia. ¿Usted quiere saber lo que está ocurriendo aquí en Venezuela? Aquí está. Este es el primer manual que están usando ellos. De la dictadura a la democracia. Por eso se llama así, de la dictadura a la democracia. El manual de Jim Char. Y aquí están las fases. Las etapas. Ablandamiento. Que son promoción de factores de malestar. Denuncias de corrupción y promoción de intriga. Deslegitimación. Campañas de defensa de libertad de prensa y derechos humanos. Acusaciones de totalitarismo. La tercera es etapa de calentamiento de calle. Lucha y globalización por demandas políticas y sociales. Manifestaciones, trancas, tomas a instituciones públicas. Cuarto, combinación de formas de lucha. Operaciones de guerra psicológica. Clima de ingobernabilidad. Ustedes lo han escuchado cuando yo declaran. Nuestra misión es que aquí no se gobierne. Quinto, fractura institucional. Se obliga a la renuncia del presidente. Con acciones callejeros, tomas instituciones. Incrementan la presión en la calle. Preparan el terreno de la intervención militar. Y yo les voy a recordar cómo es una intervención militar. Una intervención militar comienza con un bombardeo aéreo. Sin discriminación. De a quién están bombardeando. Para los que están pidiendo y los que están aplaudiendo una intervención militar. Primer manual de la CIA, de la dictadura a la democracia. Escuela de las Américas. Centro del terror. De la formación de oficiales para desaparecer, asesinar, torturar. A ciudadanos. Manual del terrorismo y guerrilla urbana. Manuales de la CIA que están aplicando aquí y están aplicando estos señores de la derecha. Y este es Pandillas Callejeras. La nueva insurgencia urbana. Revisen lo que quieran. Y verán. Es el manual gringo. Este. Es el manual gringo. Que se está aplicando aquí en Venezuela. Pero nosotros les hemos demostrado en estos 18 años que no han podido, ni con manuales gringos, ni con guiones gringos. No han podido porque hay un pueblo consciente. Gracias al comandante Hugo Chávez. Que abrió las puertas de la voz de este pueblo en el año 98. Porque sonaba ya, a lo lejos, se escuchaba. 27 de febrero del año 89. 4 de febrero del 92. 27 de noviembre del 92. Pero en verdad, lo que abrió las puertas fue que el 6 de diciembre del año 1998, cuando llegó el comandante Hugo Chávez. A la presidencia de la república. Y no han podido con manuales de ningún tipo. Ni van a poder. Se lo garantizamos. Donde sea, cuando sea y como sea, lo vamos a derrotar. Si hay alguna pregunta, por favor. Sí, muy buenas tardes. 13 medios presentes. La primera pregunta, la fórmula María Jiménez, venezolana de Televisión. Sí, buenas tardes. En primer lugar, quería preguntarle, porque dirigentes de oposición como Henry Ramos Ayud ha dicho, que se pudiesen presentar durante los próximos días víctimas eventuales en las próximas manifestaciones en el país. ¿Cómo califica el Partido Socialista Unido este pronunciamiento, estas declaraciones del dirigente opositor? Y además, ¿habla estas declaraciones del objetivo principal que tienen los sectores de oposición? Y en segundo lugar, autoridades gubernamentales han solicitado al gobierno colombiano tomar posición y entregar algunos presuntos efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que pudiesen estar involucrados en el golpe de estado que ha denunciado el presidente de la república, Nicolás Maduro. La segunda, ¿cuál era? Perdóname. Lo de Colombia. Las autoridades gubernamentales han solicitado. ¿Estaría el gobierno colombiano apoyando parte de estas acciones en nuestro país? Ok. Sí, ok. No, pero es que eso pensé que esa era la tercera. Pensé que esa era la tercera. Henry Ramos anunciando muerte. Bueno, los ADECO son expertos en eso. No solo en anunciar, ¿no? En ejecutar. Son expertos. ADECO y Copellano, aquí tienen un historial de 11.100 personas desaparecidas, muertos, gracias a sus políticas. Ellos saben de eso. Henry Ramos Alú sabe de eso. Si no es ejecutor, al menos es cómplice de todo lo que hicieron durante los gobiernos ADECO. Ellos saben perfectamente de eso. Y ellos saben que la paz es su principal enemigo. Por eso actúan como terroristas. Por eso no les importan los muertos. Por eso no les importa incendiar o atacar, como que fuese un fuerte militar, un centro materno infantil. En verdad, es vergüenza esa forma de lucha. Para los que de alguna manera tenemos alguna formación en esto de luchar, 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 perseverar, perseverar y vencer. Así no. Así no. Así podrán obtener golpes de mano. Pero vencer, nunca. Es más, dudo que hasta puedan perseverar. Dudo que puedan perseverar. Mirá que las muertes que él anuncia, ojalá se quede igual que aquello de que en seis meses te vas Nicolás. Y Ramos Alú sabe que él en lo que se está haciendo ahorita no tiene ni voz ni voto. Las decisiones las están tomando en la generación del 2007. Es lo que está escoliado ahí. Que aprovecha para declarar por eso que se mantienen en vigencia. Pero los ADECO saben de muerte. Mucho de muerte. Nosotros no. Aquí ellos cada vez que ocurre, lo iniciaron con el compañero Jairo Ortiz. Y inmediatamente acusaron a la Guardia Nacional. De una vez. O con el muchacho que asesinaron en San Bernardino. Inmediatamente dijeron que eran los colectivos. O la compañera asesinada en Táchira. O el niño asesinado en Lara. O la señora asesinada que le lanzaron la botella. En San Bernardino, en la Candelaria. Ellos son expertos en echarle la culpa al gobierno. Y si aquí hay un responsable, son estos señores que convocan. Usted no puede ser que usted convoque una manifestación. Y después usted se desentienda diciendo se me escapó de las manos. Nosotros convocamos. Hemos sido responsables de todas las manifestaciones que hemos hecho. Yo me paré aquí la semana pasada. ¿Verdad? Para convocar la marcha el 19 de abril. Yo asumo la responsabilidad. Asumo la responsabilidad como primer vicepresidente del partido. Y salimos a la calle en paz. Y no solo salimos en paz, sino que garantizamos la paz. Porque usted sabe dónde había gente. Ahí. Imagínate que cuando nosotros íbamos pasando por la Candelaria, comenzaron a lanzar las cosas. Si nosotros hubiésemos querido entrar ahí a buscar a los que estaban lanzando. Nosotros garantizamos la paz. Y íbamos a ver a Aristóbulo caminando. Y íbamos caminando y pendiente. Cuidado. Pero pasamos. A nosotros no nos van a amedrentar. Nosotros venimos a la calle. Nosotros somos callejeros. Nosotros sí es verdad que somos callejeros. Y nos encanta la calle. Autoridades del gobierno de Colombia. Mira, no hay nada más ambiguo. Y a estas alturas no es ambiguo, en verdad. La actitud del gobierno colombiano. Como la OEA parece que... Se les enfrió la OEA. Arrancaron que si con... Decían ellos que tenían 24 países. Después 18. Después 14. 11. Ya la cosa va por 8. Entonces ellos están utilizando al gobierno colombiano. Directamente. La canciller... Y yo lo voy a decir aquí. Yo no tengo ninguna... Eh... Responsabilidad diplomática. Asumo mi responsabilidad como militante. Activo esta revolución. El día 30 de marzo. 30 de marzo. La canciller nuestra. Le solicitó. A la canciller Holguín. La entrega de 3. Al menos 3 oficiales. Pero en este caso 3 oficiales. Que estaban en Colombia. Le dio las coordenadas y el sitio donde estaban. Ah, la canciller se le olvidó. Se le olvidó. Y ahora el gobierno colombiano intenta proteger a desertores de nuestra fuerza armada. Desertores. Que las normas y códigos internacionales con los desertores de la fuerza armada. Es muy clara. Muy clara. Ellos pretenden, así como protegen a Carmona Estanga. Y así como protegen a todos los conspiradores que van allá. Y Uribe dirige la narcopolítica. Que atenta contra Venezuela. Quieren proteger a estos 3 francotiradores. Que tenían en sus planes asesinar a dirigentes de la revolución. Para provocar un golpe, como decían ellos, mediático. De impacto en los medios. Los va a proteger al gobierno colombiano. Así que ellos se les había olvidado. Y que ahora los muchachos estaban pidiendo, los muchachos, pobrecito. Estaban pidiendo asilo y que el trato era distinto. Ay, Dios mío. El fantasma de Urdaneta. Como que está ahí. Como que está ahí presente. Nosotros esperamos que el gobierno de Colombia. Perdón. De Urdaneta no, Dios mío. Perdón. De Santander. De Urdaneta no. Urdaneta de los leales a Bolívar. El fantasma de Santander. Está ahí. Presente. Y como que se les aparece todos los días para recordarle. Tiene que ser como yo. Pero nosotros lo que hacemos es extender nuestra mano al más transparente imposible. Con el presidente Chávez y con el compañero Nicolás Maduro. Nicolás Maduro fue seis años canciller del comandante Hugo Chávez. Y mantuvo relaciones con ellos. Y trabajó como ninguno en el proceso de paz. Y en Colombia hay paz gracias al comandante Hugo Chávez. Pueden decir lo que quieran. Pero es gracias al comandante Chávez que hay una política de pacificación. Y la política de pacificación en Colombia. Ah, bueno. Y los descaros del presidente colombiano. Que está preocupado por la militarización en Venezuela. Cuando él tiene siete bases militares. gringas en territorio colombiano. Y los soldados gringos tienen vía abierta para actuar. Me explico. Inmunidad absoluta. Hay más de 50 denuncias por violaciones de niñas. Ejecutadas por soldados norteamericanos en Colombia. No. No procede porque tienen inmunidad. Ah, nos vas a hablar nosotros de que es santo. Es difícil. Ellos dijeron estos días cómo era que era muy difícil tener relaciones con Venezuela. Una relación normal. No, difícil. Es tener relaciones con alguien que tiene un puñal esperándote. Para que tú te voltees para clávate el puñal. Eso sí es difícil. Eso sí es malo. Siguiente pregunta, por favor. Segunda pregunta, la fórmula Osvaldo Avendaño, Globovisión. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. El presidente Nicolás Maduro ha expresado en dos oportunidades su deseo de que se realicen elecciones. Y el propio Elías Agua hace dos semanas aseguró que hacía falta un cronograma electoral. Todos los sectores del país han manifestado su deseo de que se convoque a un proceso electoral. Pero el Consejo Nacional Electoral, el poder encargado, no se pronuncia al respecto. Entendiendo que ustedes no forman parte del CNE, ¿cuál es la opinión del PSUV ante la demora del Consejo Nacional Electoral a quien no ha presentado este cronograma? Usted mencionaba justamente ahorita en esta rueda de prensa que estarían dispuestos a participar de un proceso regional. Sin embargo, la mesa de la Unidad Democrática ha solicitado elecciones generales. ¿Estarían dispuestos ustedes a participar solo de las regionales o también de unas elecciones generales? Otra de las preguntas que tengo aquí para ustedes. Este fin de semana el presidente de la República y quisiéramos que se aclarara este punto, asomó la posibilidad de una asamblea constituyente. De hecho, en el mismo canal del Estado venezolano de televisión citó al presidente de la República diciendo y escribió que el primer mandatario solicitó que se impulsara un proceso constituyente por la vía electoral pacífica. Ustedes en esta rueda de prensa han dicho que todos los procesos que se deben hacer acá deben regirse por la constitución que está vigente. Entonces queremos que se aclare si efectivamente se podría llamar eventualmente un proceso constituyente o no. La tercera pregunta. Voceros de la mesa de la Unidad Democrática analizan lo acontecido en el Valle de la siguiente manera. Y dicen que el gobierno nacional ha perdido seguidores en importantes comunidades de la capital. ¿Cuál es su consideración al respecto? Y la última, esta mañana, el gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, cuando llegó a la movilización en el distribuidor Altamira, aseguró que si no les dan respuesta hoy a las cuatro demandas que han hecho, van a continuar con las acciones de calle. ¿Qué respuesta le merece al gobernador del Estado Miranda? Gracias, Osvaldo. Respecto al CNE, el CNE es un poder autónomo aquí en Venezuela, como no lo es en la gran mayoría de los países aquí en Venezuela, gracias a esta constitución, es un poder autónomo, un poder electoral. De manera que nadie puede obligar al CNE a tomar decisiones. Nosotros menos. Lo haríamos en ningún momento. Nosotros vamos a dar nuestra opinión sobre lo que ha estado aconteciendo. Por ejemplo, el año pasado, la oposición quiso ir a un referéndum revocatorio, mejor dicho, mejor dicho, hizo la mague de ir a un referéndum revocatorio. Pero en verdad nunca quiso. Luego el CNE se ocupó de ese proceso, un proceso que requiere dedicación exclusiva del CNE, para eso. Ellos no cumplieron. ¿Cuándo se dio la información que no podían cumplir para el año 2016? Creo que fue en octubre, sería en septiembre. Septiembre. Finales de septiembre o principios de octubre. No, no se podía hacer. Seis meses requiere el CNE para este tipo de elecciones, para llamarlo. El presidente Maduro ha dicho, no una vez, ni dos veces, ha hablado de que está ansioso de ir a unas elecciones. Que llamen elecciones. Parte de lo que nosotros hacíamos hoy aquí, era discutir sobre qué debemos hacer para que la UECHE, con toda esta tarea que tenemos ahora, de los CLAC, con esta tarea que tenemos a la defensa de la revolución, se activen también para un proceso electoral. Esa es la razón de ser de un verdadero partido político, bueno, en democracia. No es planificar golpes de Estado en algunos partidos políticos. Pero si ellos, ¿qué ocurrió, Osvaldo, cuando el presidente habló de elecciones? ¿Qué dijo la derecha? Que no querían. Pero es una de las cuatro cosas que están pidiendo. Pero ellos están pidiendo ahora elecciones generales. Yo quiero que sepan que elecciones generales no va a haber bajo ninguna circunstancia. No hay forma ni manera que aquí haya elecciones generales. Me explico. Que aquí haya elecciones de gobernadores, de alcaldes y de presidentes. Aquí no tocan elecciones de presidente. No hay manera, no hay forma que estas elecciones se hagan. Y nosotros no vamos a violar la constitución para darle gusto a la derecha. No, no, no. No se lo merecen, pero absolutamente nada. Nada, nada. De manera que cuando el CNE llame, te garantizo que los primeros que vamos a participar somos nosotros. Ahí estaremos. Nosotros no necesitamos, sino listo. Ahora, fíjate, estamos legitimados, ¿correcto? ¿Qué pasa si el CNE llama ahorita elecciones? En este momento. O sea, yo termino esta rueda de prensa y cosas de la vida. Sale la directiva del CNE, elecciones dentro de cuatro meses. O lo que establezca la ley. Seis meses. ¿Iremos nosotros solos? Porque ellos no tienen partido político. No hay partido, no hay ni un solo partido político de la derecha. O sea, para que te des cuenta cuando yo hago una oferta o hago una propuesta efectista, jousera. Un falso positivo. Un falso positivo. Ellos no están listos para ir a elecciones. Nada. Ahora tú preguntas en sus estados. Creo que cada estado tiene por lo menos 15 o 20 candidatos. Esa es la matazón que tienen ellos entre los partidos. Y ahora se les suma, peor aún, la generación del 2007 contra ellos. Dentro de su mismo partido. Stalin alzándole un nuevo tiempo a Rosales. Pizarro y Oliveros alzándole... Oliveros, Olivares. Olivares alzándole... Primero Justicia a Borges. O Marihuanita y el otro alzándole... Guaidó alzándole Voluntad Popular a... No sé quién dirige Voluntad Popular a estas alturas, en verdad. Así son. Así son. Imagínate esa matazón que van a tener ellos ahora. Una botella vacía. Nosotros estamos listos. Listo. Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, esta constitución es... ¿Qué está? Artículo 347. A esto le tiene terror la derecha. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. A ese poder convocó Hugo Chávez. A ese poder. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una asamblea constituyente con el objeto de transformar el Estado. Crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. Poder originario. 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el presidente o presidente de la República en Consejo de Ministros. El presidente no está haciendo nada. No haría nada. Digo yo, en caso, porque aquí está en la constitución. Después dice, la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, no tienen dos terceras partes. Están en desacato. Si el presidente lo hace, ¿ustedes lo apoyarían? El PSU. Ya va, déjame un momentico. Los consejos municipales en Cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos, o el 15% de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral. 340. El presidente o presidente de la República no podrá objetar la nueva constitución. No podrá decir, no la quiero. ¿Sabe por qué no? Porque viene del poder originario del pueblo. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones que tome esa Asamblea Nacional Constituyente. Ni la Asamblea, ni el TCJ, ni el CNE, ni el Poder Moral. Nadie. Es el poder supremo de un país, el poder constituyente. ¿Cómo fue? Termino aquí para seguir. Una vez promulgada la nueva constitución, esta se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente. Es tan poderosa que tiene una Gaceta la Asamblea Nacional Constituyente. Pero yo debo decir que el poder constituyente, el poder del pueblo constituyente, la fuerza del pueblo, es un proceso. No es una cosa que se hizo y se acabó. No. La realidad del país, cuando se activó, lo cierto es que lo activó fue Chávez. Lo activó Chávez, el comandante Chávez. Cuando se activó el poder constituyente, Venezuela tenía una realidad. ¿Qué ha hecho el presidente? Mencionó esto y parece que ya salieron por ahí locos y locas a pegar gritos. No, tampoco queremos Asamblea Nacional Constituyente. Pero bueno, el presidente lo que ha dicho es eso. ¿Por qué no se hace un gran debate? El PSUG participaría, pero mire, enamorado. Todos los trabajadores participarían activamente. Los militares participarían activamente en un debate abierto. La juventud, las mujeres, los campesinos, los pescadores, las pescadoras. Todos participaríamos abiertamente en este debate. Democracia verdadera. No democracia del grupito que manda a hacer un plantón. Decidieron lo que ellos hicieron hoy. A mí me recuerda que el señor que estaba en la liga de béisbol cuando el paro petrolero, Abeledo, él democráticamente decidió que no había béisbol. Los 20 millones, 20 y pico millones de venezolanos no les importa. Así ellos deciden. Diez deciden. Hoy vamos a lanzarnos a un plantón. Y después dejamos plantada a la gente. ¿Esta noche le va a haber pillamada ahí? ¿Una noche? Seguramente, pues. ¿Y el Partido Socialista Unido de Venezuela? Eso, mire Enrique Capriles. ¿Cómo dicen? Lo trolean, es la cosa. Alca pone cabello. Miembro de la narco-corrupta cúpula madurista. Muestra al país pruebas de su encargo en la fajardo. Hagan lo que hagan y a estos corruptos no engañan a nadie. Ah, perdón. Es que le está diciendo que esto lo mandé yo. O sea, el que está derramando el tambor. Lo mandé a hacer yo. Si agarramos preso a esto, entonces ellos salen a defenderlo. O sea, la foto que yo mostré, este es irresponsable. Ay, Dios mío querido. Dios mío querido, como dicen por ahí. Nosotros los vamos a vencer a ustedes. Otra vez, donde sea, cuando sea y como sea. Constitución de esta República Bolivariana de Venezuela. Poder originario. Poder constituyente. No hay nada más poderoso que eso. Le tiene terror la derecha. Le tiene terror a todo lo que sea poder popular. Porque ellos son de cupulitas, de grupitos. Nosotros no. Nosotros escuchamos al pueblo y hacemos lo que diga el pueblo. Que si va a participar el PSUV, con las dos manos. Con las dos manos lo haríamos. Todo lo que sea y funcione para que ellos entiendan que este país lo que quiere es paz. Para que este país entienda, que ellos entiendan que este país lo que quiere es paz. Que estos líderes de ofertas engañosas. Mira lo que... Caprile diciendo esto, Ale. Entonces, cuando quemaron la sede de la magistratura. Me está viendo. En vez de estar en la marcha, así irresponsable. Mire. Después que quemaron la dirección de la magistratura. La gente de Primero Justicia, de su partido. Falso positivo. Incendian el comando de campaña de Caprile. Comando de campaña de qué. De qué. Comando de campaña de qué. Falso positivo. El show. El show de ellos. El show. Así como ellos llegan y muere una persona. Inmediatamente sale. Lamentamos la muerte en manos de la Guardia Nacional de tal persona. Y después le piden disculpas a este país. Después le piden disculpas a este país. No, no, no. No me da. O vale. Nosotros ya asumimos nuestra responsabilidad. Siempre lo hemos hecho. El comandante Chávez nos enseñó a eso. Cuando en 49 segundos dijo. Por ahora. Asumo la responsabilidad de lo que está pasando. Y no solo eso. Sino que nos exhortó a nosotros a que le pusiéramos las armas. Y no solo eso. Sino que le hizo un reconocimiento a los que habían logrado cumplir la misión con éxito. Y no solo eso. Sino que le habló al país y al mundo. Diciéndole. Que bueno, que no habíamos podido lograr los objetivos por ahora. Hoy. Aquí está. Parte de esos objetivos. El contexto del Valle. Que estamos perdiendo gente. Está bien. Criterio de ellos. Eso lo decían el 19 de abril. Que Nicolás no tenía a nadie. Que nadie iba a salir a defender a Nicolás. Y tuvieron que meterse la lengua en un bolsillo. Y así será. Y cuánta gente se movió. Y la gente que bajaba. Que ahí se cumplió esa canción. Y bajaban. Bajaron. Soldado y pueblo. Una sola voz. Y acciones de calle. Era de. De Capriles. Que continúen así. Ah no. Bueno. Imagínate. Yo me imagino que Capriles. Les prometió todo. Que si se bañaban en el Guaire. Nicolás se iba. Me imagino. Una oferta buena Capriles. Que tú harías. Sería todo. Te lo agradecería. Aguanta la respiración. Hasta que se vaya Nicolás. Dile a tu gente. Freddy Guevara. Que la próxima protesta. Es aguantar la respiración. Hasta que se vaya Nicolás. Nicolás no se va a ir. Ni con estos menos. No. No. Eso no es así. Están totalmente equivocados. Nosotros estamos dispuestos. A seguir adelante. En paz. En paz. Y va a haber justicia hermano. Y después están disfrutando. Y ellos. Ellos no van a poder. Ante la mayoría de los venezolanos. Que quieren vivir en paz y en tranquilidad. No van a poder. No tienen manera. Ahí está. Cada día son. Ellos. Logramos marchar en el oeste. Marchar en el oeste. Fueron para allá. Para la conferencia episcopal. Al partido. De la conferencia episcopal. Y ahí acá se lincharon a un muchacho. ¿Ustedes vieron ese video? Vengan. Búscanlo. Eso da pena. Es verdad. Entre ellos mismos. ¿Qué le habrá dicho a ese muchacho? A los periodistas. Una periodista de Globovisión. Estos días la golpearon. Ustedes salieron los periodistas de todos los grupos a ser solidarios con ella. Me parece correcto. Me parece correcto. ¿Esos son los que quieren salvar a este país? No pueden ser eso. De verdad no pueden ser eso. Nuestra mano está extendida para todos los venezolanos de buena voluntad. Que estamos seguros que son la mayoría de los venezolanos y la venezolana. Siguiente pregunta. Última pregunta. Erika Ortega. Rusia Today. Buenas tardes, diputado. La primera es si nos puede dar mayores datos sobre estos tres militares desertores que estarían en Colombia. Usted dice que estaban preparándose como francotiradores para afectar al chavismo. Bueno, me pregunto si tiene que ver algo de esto con los audios que usted mismo presentó en su programa con el Mazo Dando. Y en los cuales, según lo que recuerdo, corríjame si me equivoco, uno de ellos tenía una conversación directa, vía telefónica, con un actor político de la oposición. Primera pregunta. La segunda, usted ahorita acaba de decir una frase que me llamó la atención. Usted dijo que aún siendo gobierno son perseguidos. Lo digo por el llamado muro de la vergüenza, así llamado por la oposición que en este momento está en alta mira. Y yo quisiera que usted, sobre todo a los pueblos del mundo que pueden ver el canal RT, le explicara este fenómeno del surgimiento del fascismo en Venezuela. Porque en esos videos y en ese mismo muro, aparentemente promovido por el partido opositor Vente Venezuela, se habla del exterminio de chavistas a quienes ellos califican como plagas. Una cosa que verdaderamente preocupa a varias personas, tanto en Venezuela como en el exterior. Y por último, un comentario sobre la decisión del defensor del pueblo, Tarek William Saab, de solicitar y determinar, o mejor dicho, de solicitar al Poder Judicial la determinación de la responsabilidad de aquellos que, a través de las redes sociales, llamaron a sus seguidores, por parte de la oposición, a neutralizar a miembros del Plan Zamora, con incluso hasta macetas, lo cual derivó en este tipo de lamentables incidentes como el de la señora Almelina Carrillo. Gracias. Gracias, Erick. Mira, el tema de estos miembros de la Fuerza Armada, en situación de deserción, se viene haciendo una investigación desde hace como un mes y medio, dos meses, ya en profundidad. Esa investigación obligó a la deserción de uno de los que sale hablando hoy, el primero que sale hablando. Él se fue, antes, solo. Sabemos que se fue a Colombia. O sabíamos en ese instante que se fue a Colombia. Él, en sus cosas, dejó, pues, los contactos, donde hace contactos, valga el término, con varios oficiales de la Fuerza Armada, la gran mayoría del Ejército, y comenzó la investigación. Todos ellos, al final, vinculados con el general Vivas Perdomo, que yo insisto, el general Vivas Perdomo, los que andan diciendo que está siendo torturado, no, no. El general Vivas Perdomo es el mismo de aquellas guayas, ¿se acuerdan? Que decía, pongan una guayas para que se decapiten los motorizados. Es el mismo. El mismo, a propósito de lo que está solicitando el defensor del pueblo. El señor Vivas Perdomo está detenido también, como parte de una investigación. No es que estaban practicando para francotiradores, son instructores de francotiradores. Instructores de francotiradores. Totalmente distinto. Se hizo seguimiento, y están detenidos varios de esos oficiales. Eso salió en la prensa en estos días. Uno parte, y ellos en un documento que tenían, hablan, inclusive creo que lo manifiestan, públicamente, en un documento que salió hace unas tres o cuatro semanas, donde querían un impacto mediático fuerte. El impacto mediático fuerte tenía que ver con el asesinato de algunos líderes que ellos señalaban allí. de la revolución, incluido el presidente Nicolás Maduro. Incluido el presidente Nicolás Maduro. De manera que es una investigación seria. El gobierno colombiano lo sabe. Porque la canciller de Elce se lo dijo a la canciller Holguín. Que no quieran reconocerlo ahorita no nos extraña. Nos da mucha tristeza, sí. Porque nosotros jamás permitiríamos que francotiradores colombianos vinieran a instalarse en Venezuela para conspirar contra el gobierno del presidente Santos. Eso no lo permitiríamos jamás. Al contrario, participamos positivamente en la construcción de la paz en Colombia. Bueno, ya esos señores están detenidos. La investigación sigue porque aparecen otros nombres. Ahí aparece el audio que yo presenté. Recuerda que decía el coronel Sumacal que él tenía un grupo de oficiales de la policía. Un grupo de policías. Qué casualidad que la primera persona muerta, Jair Ortiz, es asesinado por un policía que no tenía nada que ver con la manifestación. Todo eso se está investigando. Es parte de la investigación. Que no tenía nada que ver con la actividad que se estaba realizando ahí. Además, era un policía de tránsito. Y ahí hay... De tránsito, de la Policía Nacional, pero de tránsito. Y ahí hay elementos políticos vinculados. Abiertamente. Y los tenemos en la investigación. Yo no puedo... En verdad, yo presenté algunos allí. Lo que yo presenté ahí es una mínima parte de la investigación. La tranquilidad es dársela a nuestro pueblo que ni de esa manera van a lograr sacarnos de aquí. Porque yo debo, en verdad, decir que si algo está sólido, unida, firme, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y a ellos, mira... ¿Cuánta campaña no la han hecho a los guardias? A la Policía Nacional. Y a uno se le ponen el corazón pequeñito cuando ve a un Guardia Nacional o a un policía sacando a una viejita, llevándola cargada en medio de las piedras que están lanzando la oposición para que no le hagan daño a la viejita. Inclusive, estaba en un Guardia Nacional con una muchacha. Con una señora, perdón. Y comenzaron ellos a sacarse... Esa señora era una agente... Una ancianita. Era un agente de inteligencia cubana. Lo sacaron ellos. Una viejita que tiene un guardia protegiéndola para que no la golpeen. Así son. Miserables, pues, llegan a ese nivel. Nosotros lo lamentamos que esa sea la oposición que tengamos en Venezuela. Quisiéramos una oposición de verdad, como en otros países. Una oposición seria. Perseguidos. Bueno, en verdad somos unos perseguidos. ¿Quién de los dirigentes de la revolución puede tener una vida normal? Muchos eran muy pequeños, pero esto comenzó en el 2001. Se montaban en un avión. Los hostigaban. Hubo que aplicar la ley y devolver el vuelo y meter preso al que hiciese eso. Como que no tuvieran derecho. Si tu hijo o tu hija cumple años y tú le cantas cumple años, ya de una vez a tu hijo lo señalan. Si tú te vas a casar, una hija se va a casar o cumplió 15 años, no le puedes celebrar 15 años a tu hija. Si tú quieres las cosas elementales, ir a un parque, no puedes al cine, porque ahí están grupos que se dedican a perseguirlo. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad. Algunos hablan, le preguntan a uno, yo en lo personal estoy muy acostumbrado a eso, y la mayoría estamos así, en verdad. Pero cuando uno revisa ese muro que ellos pusieron ahí, es el mismo del 2002 en 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 la Carlota. Es más, te voy a decir algo, Erika, compañero periodista, hay muchos chavistas quejándose porque no los pusieron. Muchos. Porque no los pusieron, porque no somos nosotros nada más. Ahora, si es importante quien haya estado en el 2002 o esté ahorita, si no está ahorita, digo esto por los guabinosos que andan por ahí, que un día quieren lanzarle un tiro al gobierno y otro a la contrarrevolución. Los camaleones. Pero hay muchos chavistas que dicen, eh, porque yo no estoy. ¿Qué pasó? Les voy a mandar una, una, un, sí, un reclamo, un buzón de, de correr, una nota de protesta les voy a mandar. No nos afecta en verdad, porque estamos claros y estamos decididos a ser libres. ¿Qué son actitudes fascistas? No nos extraña. No nos extraña. No nos extraña. la actitud que tiene la oposición venezolana es esa. Es una actitud fascista. No les importa absolutamente nada el hombre o la mujer. No les importa absolutamente nada si hay muertos, niños. No, no, no les importa. Su política es la persecución. Democracia. Ellos no creen en democracia. Ya hoy dijeron que no quieren elecciones, nada, que Nicolás tiene que irse a juro. Ah, bueno, está bien, pues. Yo no sé qué inventarán ahora. Por eso les recomiendo a Capriles que aguante la respiración hasta que Nicolás se vaya. Y es el odio. ¿Sabes por qué, Erick? Porque la política. Ellos entienden la política como una forma de manifestar su odio. como no tienen ideas para el debate se lo hemos demostrado cada vez que hay confrontación de ideas que ellos no aguantan por ejemplo que el 30 se va a entregar un millón 600 mil viviendas. Ellos no aguantan eso. Y que se le se construya vivienda sea para el pueblo y no para la clase privilegiada. Ellos no aguantan eso en un debate. Ellos no aguantan eso. Que ya vaya más de 11 millones de carnes de la patria. Con todos los ataques que ellos tienen ellos no soportan eso. Que haya más de 3 millones 200 mil pensionados en este país. Ellos no aguantan eso. Más del 82% de la población en edad de estar pensionados ya están pensionados. ¿Verdad, Aristóbulo? 10 millones de estudiantes. Que aquí gracias al comandante Chávez se haya sacado de la oscuridad quienes no sabían leer y escribir. Ellos no aguantan eso. No es que ellos al final terminan diciendo no, yo soy de centro izquierda. Todos son de extrema derecha. Ahí no hay nada de ni siquiera de centro. Son de extrema derecha. Ellos son de extrema derecha. Jamás van a pensar que aquí pudiera un presidente llegar y mandar hacer un estudio de todos los venezolanos que tienen discapacidad, algún nivel de discapacidad. trescientos treinta y seis mil Erika y atenderlo. Y ahorita el compañero Nicolás Maduro acaba de ordenar el relanzamiento de esa misión. Eso es un gobierno revolucionario. En el capitalismo eso sería solo un número. Pero en la revolución no es un número es una cédula de entidad es un nombre de una dirección un problema y una solución. Diferencia. Ellos jamás aguantarían un debate. Claro, la demagogia de ellos los pone a decir cosas nosotros mejoraremos las misiones. Mejoraremos mejoraremos las misiones. No se acuerdan aquí cuando ellos han atacado por ejemplo los CDI lo hicieron en Miranda ¿qué han hecho ahí? ¿qué han hecho ahí? Aquí en el valle ¿tú crees que esa maternidad sería posible en el capitalismo? No, si tú no tienes plata para en tu casa al gobierno no le importa es aquí en el socialismo en la revolución ellos no no aceptan eso. En verdad nos sentimos los que estamos aquí eh honrados de que esa derecha fascista nos considere objetivos porque estamos haciendo las cosas bien sería muy triste que uno de nosotros saliera abrazados con ellos quemando este país o persiguiendo a alguien eso no lo vamos a hacer nosotros no, no, eso no va con nosotros nosotros lo vamos a derrota en el terreno que ellos quieran en el terreno que ellos quieran ¿con respecto al defensor Tarek? haciendo lo que le corresponde así como uno a veces a mí muchas veces no me gusta que solo se persiga o se metan presos a los a los militares o a los policías nacionales que participaron a mí en lo personal digo ay estos no tienen y los que quemaron y los que incendiaron y los que persiguieron los que mataron los mandan para su casa claro la autoridad está investida de una de una gran responsabilidad y nosotros nunca le decimos a la gente vaya y dispare pero mira es complicado cuando a ti te están lanzando candelas del otro lado o a ti te están disparando fuego fuego como reaccionas es tu vida ahí mismo vale en la avenida varal donde quemar el instituto nacional de nutrición tu tu medio Rusia Today que averigüen donde alguien puede quemar una clínica móvil para atender a a los perros gatos animales en la calle a las mascotas donde en que parte del mundo a la derecha venezolana la derecha venezolana todo lo que sea investigación para que la verdad se aclare siempre nosotros la vamos a apoyar siempre siempre ellos atacan por ejemplo yo he visto el compañero Tare comenzó un ataque ahora en lo personal ataque en lo personal a mi me han atacado en lo personal a todos nosotros pues aquí es parte del fascismo es parte del fascismo había una vieja regla que en algún momento se respetó que las familias son intocables ellos no respetan eso no lo respetan y yo quiero hacer terminar haciendo un llamado usted compañero compañera que está metido aquí en la red y revisa y jorunga y consulta no se haga de que ver rumores no convierta en noticias lo falso positivo en estos días había un festival hay un festival de teatro aquí en Caracas y hay unas cosas que alumbran ahí las luces del festival de teatro como debe ser pues como debe ser las luces del espectáculo inmediatamente dijeron que eran las luces antiaéreas de Miraflores y nosotros gente nuestra termina este retuiteando eso o me acaba de llegar de buena fuente y cuando tú revisas la buena fuente es el primo de la tía que estaba trabajando con el cocinero que era amigo del jardinero que trabaja el chofer que no sé el señor que es maestro papa de buena fuente es la técnica el rumor hay un debate misión verdad creo que lo tiene terrorismo digital terrorismo digital logran que la gente se atemorice había mucha gente hoy atemorizada no, si yo tengo que salir entonces a las 4 de la mañana porque a las 4 y media ya está cerrado mire compadre te podía pasar a las 10 de la mañana y los flojos no se habían aparecido no se habían aparecido ellos en verdad dan tristeza hasta donde han llevado aquel opositor que cree que puede cambiar este país por la vía electoral usted que está en su casa pues que está esperando que haya unas elecciones unas elecciones con estos liderazgos producen en verdad mucha pena mucha pena y los conocemos son los mismos que el 11 de abril estuvieron que asaltaron embajada tú le preguntas a Capriles si él estaba asaltando la embajada de Cuba te dice que no tú le preguntas a Capriles si él fue a detener a Rodríguez Chacín y te dice que no que él estaba actuando pegado a la ley fascistas son fascistas fascistas tú le preguntas al monstruo Ramo Verde por los muertos de la salida no, yo no tengo nada que ver con eso es víctima los medios lo han convertido o lo han querido convertir en víctima cuando es el victimario bueno, el Partido Socialista Unido de Venezuela junto a su pueblo en pie de batalla donde sea cuando sea y como sea lo vamos a derrotar muchísimas gracias a todos gracias por estar aquí bien, han sido las declaraciones del Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela rechaza las constantes agresiones y las acciones violentas en el país han denunciado la puesta en marcha del manual de Jim Char con más de 190 métodos de golpe y de estrategias de golpes blandos que han funcionado en países como Honduras entre otras nacionalidades